El 13º Pleno del Partido Comunista de Venezuela se pronunció en apoyo de la jornada que el movimiento sindical clasista venezolano está promoviendo en defensa de sus derechos y contra la agresión imperialista. Una iniciativa que está vanguardizando el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, la corriente clasista de trabajadoras y trabajadores Cruz Villegas y diversas corrientes del movimiento obrero y sindical, quienes están convocando para este jueves 21 de febrero en el Teatro Cantaclaro, aquí en esta sede, un encuentro nacional del movimiento obrero y sindical clasista contra la agresión imperialista y en defensa de los derechos del pueblo trabajador. Una jornada para ratificar la posición del movimiento obrero sindical clasista de defensa de los intereses de la patria bolivariana, agregida y amenazada por el imperialismo norteamericano y a la vez la defensa de los derechos del pueblo trabajador, que están consustanciados y que muchas veces da la impresión que sectores de la dirección del proceso político venezolano no logran entender que están consustanciados y adoptan medidas o dejan de adoptar medidas que al final favorecen al capital y que el Partido Comunista sigue insistiendo, deben rectificarse. Ejemplo, los llamados precios acordados. ¿Qué precios acordados pueden haber con los sectores fascistas, capitalistas, proimperialistas que lo que están es saboteando la economía venezolana? No, basta de precios acordados. Aquí necesitamos precios bajo control obrero y popular, bajo control comunero y campesino, procesos productivos desde la fase inicial, primaria, pasando por la transformación y la distribución, bajo control obrero, campesino, comunero y popular. Confiscación de los bienes a los traidores, control y nacionalización de la banca y de los sectores financieros. Un programa de emergencia económica, social y política que tenga como centro el control y la participación obrero, campesina, comunero y popular. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América latina obrera y grita con fuerza, Genki Go Home, Genki Go Home, Genki Go Home. ¡Gracias! ¡Gracias!